Hola, voy a leer un poema de finales de los 80 que está escrito en memoria de una persona que desempeñó un papel importantísimo en mi vida infantil. El poema se titula In Memoriam Hassan Utkini. Hoy he sabido que el mes pasado me maté en accidente de automóvil, entre Tánger y Arcila, a toda rueda de Mercedes, llevaba unas copas de más. Tenía siete u ocho años. Estábamos sentados en el cobertizo de caña, túpido de campanulas, sobre el suelo de tierra apisonada, solitarios, rigurosos. Yo era el único niño del planeta. Tú llegabas del sur abandonado. Venías del sus y te llamábamos Susi. Fue en el hat de la Garbía. Estábamos a no más de tres lenguas de tu muerte. ¿Quién sabe cuántas de mi muerte? ¿Tenías veinte años? Eras quizá mi preceptor. No lo sé. Me contabas historias de aeroplanos, de islas, de genios y piratas, de animales fantásticos. Yo te explicaba mi secreto. Era un hombre al revés, nacido viejo, cada vez más joven, con un pasado trepidante. Todo mentira, lo tuyo y lo mío. Pero creo que nos quisimos mucho. Había bosques por ahí, chumberas, eucaliptos, senderos de tierra roja, una ciudad romana, montañas lejanísimas, azules. Pequeñas, abubillas, saltarinas. Yo tenía un erizo y una lechuza que chistaba debajo del sofá. Tú trabajabas con mi padre en una apretada oficina ante la vieja máquina de escribir. No sé qué hacías. Tampoco sé en realidad qué hacía mi padre. Era entonces un hombre que ahora podría casi ser mi hijo. Quien ha llorado, estoy seguro, al enterarse de tu muerte. Montaba caballo, iba de aduar en aduar. Vestía un uniforme, me parece muy poco ortodoxo, con chilaba marrón de Ghibli. Gorra de banda azul con dos estrellas de teniente. Supongo que tú y él esperabais cosas muy distintas de la misma tierra. Él te condenó a no sé cuántos zurriagazos de soga mojada en el trasero y enseguida te sacó de la cárcel, creo. Habías falsificado algo con un sello de patata. Luego, cuando tuviste país, te nombraron jefe de policía. A ti te quitaron de ladrón los cambios. A mí me dejaron sin juna. Tampoco sé muy bien a qué se dedicaba mi madre. Vivíamos en una casita con jardín trasero. Eran muy importantes las camisas de Petromax porque no había luz eléctrica. Ardían como alas de mariposa. Íbamos a Tánger a comprarlas en la tienda de Lofano en Kent. Yo comía en un plato de plástico azul. Erizo la mía los restos de puré. Todos estábamos muy contentos. Si el recuerdo no es falso. Mi madre llevaba siempre una falda pantalón azul marino. Montaba en una bicicleta grande de color rojo. Yo tenía un caballo negro de mi misma edad que se llamaba negro y que el primer día se me encabritó, pero que luego me cogió cariño. No me figuro qué juguetes. Tú eras mi único amigo porque mi hermano era demasiado chico y no servía más que para ponerse delante de las piedras cuando uno estaba tranquilamente tratando de acertarle a un pájaro. Mi hermana nació en otro mundo. Me contaste una historia con pavos reales. Hasta hace poco conservé las plumas que me mandaste un día a la librería de mi abuelo en la calle Fes de Tanger, la hispano-africana. No sé, todo esto pertenecía a tu memoria mucho más que a la mía. En tu cabeza seguía vivo un niño de siete u ocho años que andaba siempre dándote la lata y que nunca creció porque nunca me viste crecer. Fíjate, este verano había pensado hacerte una visita con mi mujer y mis hijos. El mayor tiene ahora mi edad, un poco menos. De veras, o sí. Me habría gustado que les contases nuestra vida. Un poco. Ahora estoy llorando, por fin. Me arañaban las ganas de llorar desde ayer, desde que lo supe. Son las cuatro de la madrugada. Aquí, en este pueblo, que ni tú ni yo hemos oído mencionar jamás, en el que llevo casi cuarenta años. Estoy muy lejos de tu tumba, de donde yo nací. En ella yazgo, con un babero azul clarito y los ojos muy abiertos, y el pelo liso, teinado con rayas. Seanos nuestra tierra leve. ¡Gracias!